¡Hola! Mi gente linda, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy les tengo un vídeo diferente, pero que sé que sin duda les va a gustar porque es muy rapidito, pero sobre todo muy práctico para todas aquellas chicas y chicos también que les gustan las cosas rápidas y soluciones rápidas para un momento indicado. Así que si eres nuevo por aquí, te invito a quedarte, a que veas este vídeo. Yo soy Margarita y este es tu canal, AfroFeliz. ¡Empezamos! Bueno mi gente, y como bien dice el título, hoy por aquí vamos a ver un vídeo bien diferente a lo que solemos hacer por el canal, pero sé que es un vídeo muy práctico y que a ustedes les va a ayudar igual que a mí. Yo voy a estar haciéndome las secas de una manera diferente. Yo siempre suelo hacerme las secas en un centro de estética, donde me las depilo, pero realmente ahora no tengo tiempo para asistir y quiero probar esta nueva forma de hacerla yo solita en casa. Por supuesto la quiero compartir con ustedes porque creo que es una forma muy práctica y muy rápida de salvarnos así de un apuro que podamos tener si vamos a una fiesta, si vamos a una salida y no tenemos nuestras secas listas. Es la primera vez que pruebo este tipo de productos. Nunca antes me había intentado hacerme las secas en casa. Para esto voy a estar usando esta crema depilatoria que la he comprado en Mercadona, les muestro. La he comprado en Mercadona por un euro con cincuenta céntimos. Es una crema depilatoria que viene con aceites de almendra y aloe vera, así que está muy bien. Por acá atrás pone el modo de empleo, que lo que dice básicamente es que es encender una capa bien delgada sobre la ceja y después retirar con una espátula. Vamos a abrirlo. Adentro viene con esta cremita, que es la crema depilatoria. También trae esta espátula, que creo que es con la que vamos a depilar la ceja. Y vamos a empezar ya con el vídeo a ver cómo me queda esto. Aquí estoy yo lista para empezar. He adelantado un poco y me he hecho la ceja derecha para que el vídeo no se me haga muy largo. Y ahora les voy a mostrar paso por paso cómo me hago la otra ceja. Lo primero que hago es coger un cepillito así de este tipo, a ver si enfoca. Y luego lo que haré es peinar bien las cejas para arriba para que queden descubiertos todos los pelos que sobran. Si se fijáis en la crema depilatoria viene así como con esa forma para la aplicación. Y lo que haré es aplicar una suave capa ahí en todos esos pelos que se ven que sobran. Voy a ayudarme de un espejito y lo voy a acercar para que vean bien cómo lo aplico. Ahora hay que dejarlo actuar 3 minutos como máximo 5. Yo voy a esperar justo 3 minutos. Y ahora con el filo de la espátula vamos a ir quitando y removiendo todos esos pelos a la vez que también quitamos el producto. Vamos a alar la piel de las cejas suavemente para arriba y ese movimiento hará que la piel se estire y nos facilitará a quitar esos pelos que nos sobran. Con una toallita húmeda vamos a pasar a quitar bien todo el producto que nos pueda quedar. Y ahora con una pinza para cejas vamos a pasar a quitar bien todos esos pelos que la crema no pudo remover. Este es el resultado como ven es un proceso bien rapidito y bien sencillo. Y ahora lo que haré es lo mismo en la parte de arriba de las cejas. Este es el resultado. Ahora simplemente limpio bien con una pinza. Una vez terminada toda la ceja lo que haré es tomar un trocito de aloe vera y lo pasaré por la piel para regenerarla. Ustedes pueden hacer lo mismo si tienen alguna planta de aloe vera en casa. Ahora voy a pasar al bigote. El procedimiento es el mismo que con las cejas pero un poquito más rápido. Les voy a mostrar bien rapidito como me lo hago para que así se queden mis bellas y bellos con todos los pasos. Y este es el resultado mi gente. Como ven no se me ve ninguna sombrita en el bigote. Esa área me ha quedado bien limpiecita. Y en las cejas también. Estoy muy contenta con los resultados. Sobre todo por la rapidez y la sencillez de los pasos. Creo que en más de una ocasión repetiré este proceso. A mí sin duda me han gustado mucho los resultados. Déjenme en los comentarios si a ustedes les ha gustado y si son de hacerse estas cosas en casa. Bueno mi gente este ha sido el video de hoy. Les mando un beso bien grande y les deseo un lindo domingo. Hasta la próxima. Chao. Chao.